Con el fin de rendir cuentas de una manera más transparente sobre el manejo del presupuesto ejecutado en el año 2016, autoridades de la Secretaría de Seguridad, dirigida por el ministro Julián Pacheco Tinoco y la Comisión Ordinaria del Presupuesto del Congreso Nacional, se reunieron esta semana para realizar la Audiencia Pública de Ejecución Presupuestaria. Aquí se aprovechó para presentar la justificación del presupuesto necesario para el año 2017. Tiene como fin optimizar los esfuerzos en el combate a la delincuencia y al crimen organizado en nuestro país.